Nosotros queríamos en el día de hoy saludar, porque nos sentimos orgullosos, porque el deporte amateur va a estar bien representado en Sudáfrica, en una prueba muy importante como es el Ironman, que Alejandro Tufaro va a competir en alguna de las categorías. Le deseamos mucha suerte, pero muchísima suerte. Y que sea lo mejor para él, porque es una prueba que ahora Vera va a explicar qué es el Ironman, porque sería importante que los televidentes de Salto y los medios sepan lo que es. Pero bueno, yo te deseo suerte y te queremos entregar un pequeño osequio. Los osequios son un poco, un pequeño escudito de Salto, con el logo de Salto. Gracias. Y ahora nos dejo a Vera. Bueno, nada, solamente felicitarlo realmente a Ale por lo que hace. Un poco compartimos la misma pasión de las pruebas combinadas. Él va a hacer un Ironman. Un Ironman es un triatlón de larga distancia. Va a nadar 3.800 metros, va a andar 180 kilómetros en bicicleta y después va a hacer un maratón. Va a correr 42 kilómetros, 195 metros a pie. Así que un esfuerzo sobrehumano casi. Aproximadamente unas 11 horas. Va a intentar bajar las 11 horas, creo, este año. La última vez hice 11 horas 30. Quiero tratar de bajar las 11 horas. Vamos por debajo de las 11 horas. No, no. Llegar va a llegar, seguramente. Así que bueno, nuestra fuerza desde acá para acompañarlo en este emprendimiento. Y bueno, lo mejor para vos. Muchas gracias. 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 Gracias.